Bueno, esto es lo que me toca vivir a mí. No atienden, la tienen incomunicada, repito, la tienen incomunicada, no reciben a nadie en la casa, no puede hablar por teléfono con nadie y cuando atiende, por ejemplo, si llega a atender el teléfono, son unas pocas palabritas, unos pocos segundos lo que la dejan hablar y enseguida la hacen cortar. Lo mismo que cuando fui a la casa, a través de la ventana me dijo, decirle cómo estás, es mi hermana la que está digitando todo, le dice a mi mamá lo que tiene que decir, decirle cómo estás, contestarle a tu hija y después dice suficiente, la deja hablar tres palabras y dice suficiente y cierra la ventana. Lo mismo pasa con el teléfono. O no se puede hablar, que es lo que pasa ahora, sino cuando alguien habla, que no sé, no sé. O sea, cuando me han contado, algún pariente me ha dicho que no se puede comunicar. Pero bueno, si deja hablar con alguien, es dos palabras y suficiente. Así le hace señ a ella y le dice cortá. O sea, la deja hablar tres palabras nada más. Pero a mí no me están atendiendo. Les voy a mostrar. Trece llamadas. Trece. Trece veces he intentado llamar y no atienden. Que me van a decir que en trece veces el teléfono sonando, sonando hasta el final, hasta que me dé el contestador. ¿No escucharon?